Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me he dado cuenta de que parece que últimamente el wokuismo la ha tomado con los reinos mágicos de ficción, en concreto con Magic the Gathering de Hasbro. Todo empieza con lo que nos cuenta este titular de Bounding into Comics. Magic the Gathering de Hasbro es criticado por los fanáticos por cambiar de raza a Aragorn en su nuevo juego de cartas El Señor de los Anillos, Cuentos de la Tierra Media. ¡No, por Dios, no! ¡Otro cambio de razas, no! Recién empezábamos a levantar cabeza tras el cambio de raza de Ariel y el de April O'Neil y ahora nos vienen con esto. Quedaos atentos porque hoy, además de repasar estas últimas idas de olla del wokuismo más desquiciado, os voy a explicar por qué lo están haciendo. Y todo es por una estrategia de marketing que cuando la sepáis vais a entender muchas cosas. Así que adelante con la intro. Pongo que esto no es más que el siguiente paso lógico después de los Anillos de Poder, ya que en la serie nos incluían personajes negros que no figuraban en la historia original. Pues ese caballo de Troya nos ha llevado a la osadía de directamente cambiar de raza a uno de los personajes más queridos e icónicos de la saga de la Tierra Media, Aragorn. Pero es que además no es el único. ¡Viva la fiesta del Blaxplotation en El Señor de los Anillos! Todo empezó el pasado 28 de mayo, cuando la cuenta oficial de Twitter, The Magic the Gathering, subía el siguiente tuit. Y Aragorn le dio un nuevo nombre y lo llamó Andúril, Llama del Oeste. Como podéis ver, la imagen mostrada dista mucho del diseño de personaje visto en la trilogía de Peter Jackson. Este cambio no solo ha afectado a Aragorn, sino también a otros personajes de la saga, como os decía antes, como a Ego Wynn o a Galadriel. Este caso es especialmente sangrante, pues muchos de estos cambios se hacen bajo el pretexto de que no hay una descripción clara de la apariencia del personaje. Este argumento se usó, por ejemplo, cuando cogieron a una actriz negra para hacer de Hermión en la obra de teatro de Harry Potter, Harry Potter y el legado maldito. Los defensores de esta decisión argumentaban que J.K. Rowling nunca había especificado en sus libros que la piel de Hermión Granger era blanca o caucásica. Por lo visto ahora, cuando escribas una novela, hay que interrumpir el relato de la acción para dar una descripción antropológica detallada de cada personaje. Lo de intuir las cosas por contexto es algo que se hace desde la buena fe, así que no lo esperéis en ambientes progresistas. Pero aquí estamos hablando de la obra de J.R.R. Tolkien, la obra con el lore y el trasfondo más extenso, específico y detallado de la historia de la literatura fantástica. Para que os hagáis una idea, cuando salió Los Anillos de Poder, os contaba en un vídeo que Tolkien se negó a que un cineasta adaptara su obra por el siguiente motivo. Porque en el storyboard del diseño de la torre de Hortank que le presentó, esta tenía una escalera de caracol externa que no había en la original, solo por eso. Y es que, en lo que respecta a Aragorn, esto es lo que nos dice el lore del Señor de los Anillos sobre él. Y así mismo se lo han hecho saber a Hasbro, fans de la trilogía de Peter Jackson, con tweets como una foto de Viggo Mortensen con la frase Este no fue el único tweet sobre esto, con una sinceridad a la par que su sencillez. Magic de Amazon, la reunión más allá del universo, el Señor de los Anillos. ¿Os imagináis? Ya está Amazon frotándose las manos para adaptar el Señor de los Anillos con esta nueva reinterpretación de Hasbro. ¿Dónde está Aragorn? Aragorn no es africano, aunque el mejor que resume y condensa lo que me parece a mí todo esto es este otro tweet. Esto no es Aragorn, esto es algo aleatorio que ustedes hicieron porque tenían ganas de cambiar al personaje. Este aquí abajo es el verdadero Aragorn, ¿por qué tuvieron que estropearlo? Magic de Gatering, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? Aunque si lo piensas dos segundos la explicación es muy sencilla. De no ser por esta controversia, muy pocos estarían hablando de las nuevas cartas de Magic. Y aquí está el kit de la cuestión, aunque no me quiero adelantar. Luego, otro también decidió comparar esta jugada de Hasbro con las de la cerveza Bud Light y Target, lo que valió un bloqueo de la cuenta de Twitter de Hasbro. Me encanta el olor a Community Manager ardido por la baiana. Por suerte, Hasbro ha intentado justificar su rediseño de Aragorn con lo siguiente. La apariencia y la sensación del mundo, los personajes, las almas, las ubicaciones y la historia, los momentos van a ser íntimamente familiares, pero frescos y relevantes para una audiencia más amplia. La gente de Middle Earth Enterprises se toma muy en serio su papel como administradores y cada decisión sobre los personajes se ha tomado con profunda reverencia al original. En cuanto a lo primero, otra vez el argumento de que para identificarte con un personaje, éste tiene que tener tu mismo color de piel. Como si el Señor de los Anillos no hubiese cosechado fans en todo el mundo por la calidad de su trabajo y sólo les gustase a la gente blanca de Estados Unidos. Y en cuanto a lo segundo, ese argumento protocolario genérico sólo puede colar entre los aficionados a Magic que no conozcan en profundidad el lore de Tolkien. En otra ocasión relacionada, Adam Staiborski, administrador de contenido de la compañía, decía que este juego de cartas seguía dos principios rectores, diversidad y originalidad. Aquí el término diversidad es tramposo. No han creado nuevos personajes diferentes ni expandido el lore. Han cogido uno que ya existía y lo han cambiado. ¿Y lo de originalidad? Pero si están haciendo exactamente lo mismo que las producciones woke de Disney y demás estudios llevan haciendo durante años. Es que juzgad por vosotros mismos. No obstante, ha habido miembros del elenco del Señor de los Anillos que han defendido este movimiento como el intérprete de Frodo, Ilaia Wood. El Señor de los Anillos, Ilaia Wood, defiende la diversidad de los personajes en las cartas de Magic the Gathering. Gracias, me gusta el dinero. Esto se ha dado en un anuncio para el juego de cartas donde, en concreto, ha dicho lo siguiente. Ver a todos estos personajes, realmente significan algo para mí. ¡Oh, es Pippin! ¡Y Mary! ¡Es increíble! Dos muy importantes amigos. Cada vez que te ves a estos personajes realizados en un nuevo y fresco es siempre muy emocionante. Querido Ilaia, por supuesto que tienes todo el derecho a tener la opinión que tú quieras, pero vamos a ser objetivos. La trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson es la mayor obra cinematográfica del género de cine fantástico y una de las mayores obras maestras del cine. Los Anillos de Poder, por su parte, es uno de los mayores fracasos de Amazon en particular y del streaming en general. Es una mierda. Si se hubiese hecho El Señor de los Anillos bajo las mismas directrices que Los Anillos de Poder, la obra que te llevó a ti a la fama no sería lo primero, sería lo segundo. Es más, si Peter Jackson no hubiese seguido fielmente el canon de Tolkien y hubiese hecho esta clase de cambios, tú no habrías perdido el trampolín que te llevó a la fama. De verdad, tirar piedras contra tus propias ventanas es algo que, lo hagas como lo hagas, nunca sale bien. Pero mientras tanto, Wizards of the Ghost, compañía transmagic, siguió publicando justificaciones como las siguientes. El Señor de los Anillos trata sobre los diferentes pueblos de la Tierra Media que se unen para luchar contra Sauron, encontrando fuerza en su diversidad. Los fanáticos de todos los orígenes han disfrutado de estas historias, personajes y ubicaciones durante décadas y queríamos que este conjunto reflejara esa amplia inclusión. Precisamente, si diferentes pueblos de la Tierra Media se unieron contra Sauron, encontrando fuerza en su diversidad, es que ya había diversidad en ellos. Porque pensar en diversidad en términos de diferentes razas y colores de piel es la forma más superficial y barata de diversidad. Por eso es que la aplica Disney para tener a cuatro tontos de lápiz bailando en la palma de la mano. La verdadera diversidad está en diferentes ideas, diferentes formas de ver la vida, diferentes ideologías, diferentes valores, diferentes caracteres y personalidades. Es decir, diferentes rasgos que puedan identificar a un ser humano más allá del color de su piel. Porque eso es lo que significa y siempre ha significado luchar contra el racismo, ir más allá del color de piel y no obsesionarse con él. Al principio del vídeo os dije que el walkismo estaba afectando a más de un reino mágico. Y no os he mentido. A lo que ya hemos hablado, se suma el caso de Cómo entrenar a tu dragón. El live acción de Cómo entrenar a tu dragón intercambia a la raza de Astrid con la hija de Thunwin Newton, Nico Parker. Y es que parece ser que DreamWorks ya tendría a sus principales actores para su próximo proyecto, un live acción de Cómo entrenar a tu dragón. Live acción que se planea que llegue a los cines en 2025. Y de todos ellos, ha llamado la atención la elección de la actriz Nico Parker para interpretar a Astrid, uno de los personajes más importantes de la saga. Una elección que a priori nos dejaría con una versión bastante diferente del personaje. Así que, si pensabais que con DreamWorks estabais a salvo del walkismo, os equivocabais. Ya que la propia compañía se ha encargado de dejar claro que esto no es una elección casual, que forma parte de una intención activa de seguir la estela de la diversidad de Disney. ¿Y por qué? Yo no lo entiendo. Porque todo esto no es justicia social, no es una acción reivindicativa, es pura y simple estrategia de marketing. En concreto, y aquí es donde quiero que nos detengamos, una llamada fanbait, que consiste en enardecer la controversia entre los fans de un determinado producto y los defensores de los cambios en este. Pero como me podría tirar horas hablando de esto, mejor que nos lo condense rápidamente Nerdrotic. Fanbaiting is a form of marketing used by producers, film studios, and actors with the intent of exciting artificial controversy garnering publicity and explaining away the negative reviews of a new or often highly anticipated production. Fanbaiting emerged as a marketing strategy in 2016 and 17 after fans of a beloved franchise such as Ghostbusters and Star Wars objected to what they saw as poor writing choices, sloppy scripts, and cheap alterations to plotlines and characters for the sake of shock value. El mejor ejemplo de esto puede ser el live action de La Sirenita, del que llevamos hablando unas cuantas semanas. Tras meses de disputas en redes sociales, la pantomima de los vídeos de niñas reaccionando al tráiler, medios digitales hablando de racismo y demás mandangas, resulta que la película no tiene prácticamente nada de wokeismo en la trama. Como bien explica este artículo de LinkedIn, es una estrategia que les permite a los estudios victimizarse ante las críticas. Lo que solía aceptarse como críticas estándar se descartó cada vez más como parte de los comentarios racistas por parte de un fandom tóxico. Y es que si te arropas bajo el manto de una lucha social, como por ejemplo contra el racismo o el sexismo, puedes señalar toda voz en tu contra como racista o sexista. Ese es tu caso. Intentando desviar la atención del hecho de que eres una empresa de entretenimiento que se está desviando de su cometido de ofrecer entretenimiento al público. En el mismo artículo sobre esta estrategia de marketing encontramos lo siguiente. Pronto se convirtió en una práctica estándar. Antes de que se estrene la película, emitir anuncios especificando diversas opciones del reparto, junto con declaraciones preventivas de solidaridad con el elenco, con el que ahora contaban para recibir comentarios denigrantes y acosadores. Los actores y actrices que son mujeres de color o parte de la comunidad LGBTQ se convirtieron en accesorios o escudos para la cobarde pereza y el oportunismo corporativo. Y es por eso que Wizards of the Coast ha contado con Ilaia Wood para defender a este producto. Por un lado, lo obvio, la nostalgia que suscita al personaje de Frodo. Pero del otro lado, es un asesorio en el que poder excusarse si hay rechazo o hay críticas. Que es que precisamente eso es lo que se está recriminando. El público no tiene ningún problema con los personajes negros o femeninos. Lleva décadas siendo fan de muchos. Pero sí hay un problema con que nos traten de meter a presión por el gasnate a sus personajes inclusivos mediante el lloriqueo y el chantaje moral. Que lo hagan usando una sucia estrategia que genera sistemáticamente peores productos a los que puedes criticar porque entonces eres tóxico, racista, homófobo o machista. Porque como bien dice el artículo, ¿para qué invertir en buenos guionistas si puedes movilizar a la gente al cine haciéndoles creer que forman parte de una lucha social? Y lo peor de todo es que esta estrategia también monetiza al rebelarse contra ella. Pues sin ir más lejos, como hemos visto, DreamWorks lleva unos cuantos años recibiendo a la gente que está harta de Disney. Pero como habéis visto, no duda en abrazar sus mismos estándares de inclusión y de representation. Esa idea que se puede haber llegado a formar en la mente de muchos de que DreamWorks estaba banderando lo tradicional parece ser ante los hechos un simple espejismo. Me da mucha pena que los grandes estudios hayan recurrido a la estrategia más baja y fácil para vender sus productos con lo sencillo y eficaz que resulta darle al público lo que quiere en vez de decirles lo que deberían querer. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Un besito, chao. Un besito, chao, chao. Gracias por ver el video.